Nosotros expusimos la situación dramática que se encuentra la educación pública en Catamarca y hoy que inicia el ciclo lectivo 2022 queda en evidencia en absoluto que no es una prioridad para el gobierno de la provincia la educación. Muchos, muchos establecimientos educativos hoy no vuelven a la presenciabilidad y lo han anunciado sus directivos porque no están en condiciones edilicias de poder hacerlo, entonces siguen y continúan con la modalidad virtual que lo han hecho durante la pandemia. No solamente la cuestión edilicia, sino también la cuestión administrativa con la falta de nombramiento de recursos humanos, con un montón de otras cuestiones de recursos materiales en los establecimientos, de recursos financieros para poder lograr el funcionamiento diario de la escuela. Los directivos están colapsados y esto hace que hoy el inicio de clase no sea el 100% normal en la provincia de Catamarca. La visita del ministro de Educación de la Nación realmente viene a suplantar la supuesta visita del presidente de la Nación. Yo creo que ahí hay dos cuestiones fundamentales. Una, la evidencia de nuestro informe que hemos hecho la semana pasada de la situación educativa. A lo mejor le puede haber llegado al presidente de la Nación y ha dicho Catamarca no, si el estado de situación es deplorable en la cuestión educativa. Y también la cuestión que le han hecho a la escuela municipal, han metido a los chicos en la interna del peronismo. La verdad que es una situación lamentable para el inicio del ciclo lectivo 2022. Diputado, lo cambio de tema. El gobierno convocó a sesiones extraordinarias. ¿Qué opinión le merece esto y el temario? Mire, bienvenido la convocatoria extraordinaria. Lo hemos dicho de que necesitábamos un periodo de sesiones extraordinarias. Hace un mes atrás le habíamos solicitado al gobernador de que nosotros teníamos una serie de prioridades de proyectos como, por ejemplo, la emergencia educativa, el empleo joven, la boleta única que se ha incluido. Nada de esto ha venido en la convocatoria extraordinaria. Nada de lo que viene en la agenda extraordinaria es la agenda de la gente. Nada es la agenda de la gente en ese gozo. Hay una batería de expropiaciones, como nos tiene acostumbrado Raúl Jalil. Hemos observado a lo largo de estos dos años. Y bueno, lamentablemente, no hay ninguna cuestión trascendental en esa convocatoria. Así como nos han convocado ahora, nosotros insistimos que en la reforma de la Constitución el periodo legislativo debe abrirse a partir del primero de febrero. Entonces, siempre vamos a ver con buenos ojos las sesiones extraordinarias. ¿Ustedes piden que se agreguen temas o le hubiera gustado que temas propios del bloque sean tratados en extraordinarias? Nos hubiera encantado que nos escuchen porque le hemos solicitado que se convoque a extraordinarias. Le hemos puntualizado 10 proyectos que nosotros creemos que son prioridad, pero ninguno de esos se ha incluido. Entonces, el gobierno habla de una vocación de consensuar con la oposición del diálogo, pero la realidad es que a la hora de los hechos, nada de lo que nosotros proponemos, el gobierno nos escucha.